Un señor originario del departamento de Carazo recorre las principales calles en compañía de su nieto con el único objetivo de vender esquimos y de esta manera ganarse la vida honradamente. Veamos su historia. Bajo el fuerte sol y los fríos aguaceros, el señor Mario Aguirre de 58 años de edad recorre las principales calles del departamento de Carazo día a día en compañía de su nieto con el único objetivo de vender esquimos. Aquí trabajando, aquí nosotros salgo a vender con este triciclo a las calles y aquí lo ganamos el pan de cada día acá al diario. Yo recorro como algunos 5 kilómetros. Camino en compañía de Jairo. ¿Cuántos años tienes Jairo? 6. Termina ahora el 20 de octubre. ¿Él estudia? Sí, está estudiando. ¿En qué grado está? Tercer nivel. Siempre lo acompaño. Siempre lo acompaño, lo voy a dejar a clase, me lo dan a las 10 y ahí a las 10 yo me vengo y ya salgo a las 11 aquí, a las 11, a las 11 y media. Hoy pues no fue. ¿Qué le dice la gente al verlo con el niño? Algunos me felicitan y algunos, usted sabe que siempre la crítica a la gente puede decir que tal vez por algo lo ando en el niño, pero hay personas que me han felicitado porque como dicen, soy un buen abuelo para él pues. ¿Y por qué decidió usted andarlo acá? Porque su papá y su mamá trabajan. ¿Cuánto años? 5. ¿Te gusta andar acompañando a tu abuelito? Las palabras, esfuerzo, dedicación y trabajo son partes del día a día de don Mario Aguirre. Doña Alba Salinas y Elías Lacayo decidieron hace 5 años emprender con esta esquimería con el objetivo de brindar oportunidades de trabajo para personas que verdaderamente lo necesiten, tal como es el caso de don Mario. ¿De esta manera has sacado adelante a tu hijo, a tu familia? Sí, ha sido un negocio familiar, ¿verdad? Donde mis hijos también han estado involucrando, donde ellos ya han tomado el control. Hay momentos y ocasiones que mi esposo no está o yo y se queda mi hija o si no mi otro hijo. La propietaria asegura que en cada uno de sus trabajadores existe una historia muy bonita. Esta esquimería está ubicada contigo a los tanques en el barrio Ana Virgen Noble de Quinotepe. Desde el departamento de Carazo, informo para Acción.